No, a mí no me engañas. Estás triste, deprimida, y te sientes terriblemente mal. Ya te dijo Ramona que no puedo dormir. No, pero si yo no he hablado con ella. De verdad, señora, no había vuelto a ver al señor. Está bien, Ramona, está bien. Pase, Ramona. Pero te conozco tan bien, Laura. Bueno, es que me preocupa lo del estreno, es natural, ¿no? No, dije que te conozco bien, demasiado. Me angustia y me sigue doliéndolo de Eduardo y de Javier. Ahora sí que estás hablando con la verdad. ¿Has pensado una cosa? ¿Sabes? Tengo algo que decirte, Laura. Tal vez conveniera que te cambiara de aquí. La casa estuvo cerrada durante tantos años, aunque, claro, todo se ha conservado igual, según fueron tus deseos. Sí. Aún parece que aquí estuviera Dios. Siento su presencia. A veces me parece que en cualquier momento van a entrar, hasta percibo el aroma de la loción de Javier. Parece que todavía está aquí impregnando estos muebles. Perdóname. Desde que llegué, no sé, me da por hablar sola. Por vivir mis pensamientos y mis recuerdos. Cuando hace un momento mencionaste a Javier, me pareció que sentías por él no solo rencor, sino también afecto. Sí, lo quise mucho, Luis. Sí, lo quise mucho. Antes de que él cambiara, lo quise mucho. ¿Y el hecho de que te quitara a tu hijo no acabó con ese cariño? Desde luego que sí. Pero te digo que eso es otra cosa. Esto es otro mundo. Otra vida. A veces uno borra la imagen de un hombre que le ha hecho daño y vuelve a traer al presente aquella del que fue su amor. El único. Porque para mí jamás existió otro hombre en mi vida. ¿Y Arturo de la Lama? Por favor. Tú también. Arturo de la Lama fue un gran amigo, un admirador, sí, antes de que yo me casara. Era un hombre tan correcto, tan caballero, tan bueno que... que yo lo acepté y fuimos eso. Dos buenos amigos, nada más. Pero Javier no lo vio de esa manera. Javier no quiso verlo así. Él tenía que aferrarse a algo. Buscar cualquier pretexto para incrustar en el alma de mi hijo la duda. Esa amargura que no sé. No sé si ahora, después de tantos años... No sé si ahora, después de tantos años...